Este compadrito copión Compadrito copión Aquí estoy otra vez Con este maravilla de música Eso, así Se, 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 se Se, 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 se Y eso te sucede por enamorar, eso te sucede por enamorar. Yo de las mujeres no me de confiar, yo de las mujeres no me de confiar. Porque las mujeres saben traición, porque las mujeres saben traición. Y un chiquirito negro, beso colorado, eso te sucede por enamorar. Yo de las mujeres no me de confiar, yo de las mujeres no me de confiar. Porque las mujeres saben traición, porque las mujeres saben traición. Chiquirito negro, beso colorado, eso te sucede por enamorar. Chiquirito negro, beso colorado, eso te sucede por enamorar. Yo de las mujeres no me de confiar, yo de las mujeres no me de confiar. Porque las mujeres saben traicionar, porque las mujeres saben traicionar. Chiquirito negro, beso colorado, eso te sucede por enamorar.